Hola, buenos días. Hoy es lunes 15 de septiembre. Mi nombre es Kelsey Polka. Yo soy 14 años de edad. Vivo con mi abuela y mi abuelo. Yo tengo una hermana. Su nombre es Kent y él es 16. Yo también tengo una hermana. Su nombre es Kristen y ella es Viente. Me gusta por música y cabalgar montar al caballo. Mi favorito color es turquesa y mi favorito animal es un caballo y perro. Mi favorito la comida es la naranja. También me gusta con gincar. Cuando crezca, yo quiero ser una enfermera. Me gusta aprender acerca de la salud. Adiós.